Llevo tres semanas probando estos auriculares de gama alta y la verdad es que tengo muchas cosas que decirte. Son los Soundcore Space One Pro, de los productores de Space One o Q45. Llegan estos auriculares súper cómodos que se doblan como un donut, amigo. Esto es nuevo. Un mensaje muy rápido del patrocinador que te puede saltar cuando te dé la gana y empezamos. Pero, ¿realmente vas a piratear un Windows o un Office pudiendo tener un Windows 11 profesional por 13 euros o incluso un Microsoft Office Pro auténtico y genuino y oficial desde 20 euros? Pero es que no tiene sentido. Yo te digo dónde puedes conseguirlo. Pásate por KissFan, elige el producto que quieras, Windows, Office e incluso otras utilidades para tu ordenador. Y en cinco minutos tendrás tu clave de activación, original, genuina y oficial. Incluso puedes elegir paquetes combinados que salen más baratos. Entra en el enlace de la descripción, elige el producto que quieras y no te olvides de poner el código de descuento. Puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Y además, KissFan tiene servicio de atención al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y si tienes algún problema con tu clave de activación, te devuelven el dinero. Pásate por la descripción y gana en seguridad con los Windows y Office originales y baratos de KissFan. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar del diseño y materiales porque como puedes ver, estos ya son unos auriculares algo más premium que el resto de auriculares que había hecho Soundcore hasta ahora. Qué decir, primero de todo, de la comodidad. Son unas almohadillas de estas con algo de memoria, son algo de memory foam, también tienen una diadema que es muy acolchada. Son unos de esos auriculares que te los puedes poner durante horas y no pasa nada, madre mía. Es que ya poniéndotelos ya aíslan mucho porque es que te envuelven toda la oreja. Y además, yo que tengo poco pelo, pues tampoco es que el sonido se escape por donde los pelos. O sea que yo así de principio ya estoy bastante aislado. Luego hablaremos de la cancelación de ruido porque tengo cosas que decir, no son los auriculares perfectos, hay cosas que decir sobre estos auriculares, pero déjame hablarte antes de los materiales. A ver, son materiales muy amables al tacto, son muy suaves. Se nota que aquí le han puesto cariño a estos auriculares con el logo a ambos lados, con cuatro micros, cuatro micros por cada casco y además con la posibilidad de ponerle un cable porque en la caja te vienen con un cable de carga y también te vienen con un cable de tres y medio para que le puedas poner aquí y puedas escuchar la música con cable que es como mejor se escucha. Luego tienen pues el botón de encendido y apagado y también para conectarlos y también tienen el botón de activación o desactivación de la cancelación de ruido que también si le das dos veces sirve para potenciar los graves así, de un golpetazo. Y luego en el otro auricular pues tenemos el control del volumen y el control de la pausa y de la reproducción de la música. O sea que bien, está muy bien y me gusta una cosa que tienen que es que cuando se abren, se estiran y se cierran, no hace aquello de clic, 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 no. Es que tienen un sistema que se adapta automáticamente a tu cabeza. Cuando tú te los pones, haces así, te los aprietas un poquito y ya está. A mí me van perfectos y luego se pueden estirar un poquito más. Así ya me van grandes, pero así me van perfectos. Y bueno, lo que te he enseñado antes, que estos auriculares tienen una forma de plegarse que se quedan así dobladitos como un donut, se reducen a la mitad del espacio que ocupan y si además le pones la fundita de transporte, que llevan aquí un estuche bolsita de transporte, son muy monos, muy bonitos, muy cookies. A ver, una cosa, la funda esta se vende aparte, pero yo te la regalo. Si tú bajas a la descripción y entras a la página oficial desde los enlaces de la descripción y le pones el código que tienes en la descripción también, te va a salir la funda gratis, que no es barata, te va a salir la funda gratis. Ahora sí, es hora de hablar del sonido, porque el sonido es de alta resolución, tanto con cable como inalámbrico. Tienen Hi-Res Audio Wireless, tienen el códec de alta resolución, en este caso es el LDAC, propiedad de Sony, que aquí lo llevan incorporado y que prácticamente la mayoría de los teléfonos lo incluyen. Y déjame decirte que el nuevo driver que incorporan con un diafragma muy interesante, de triple material creo, me ha dado una calidad de sonido espectacular. Atención, porque Soundcore sabe mucho de entregar buena calidad de sonido. Y estos no podían ser menos, porque son los auriculares de diadema más caros y más interesantes de Soundcore, pues la verdad es que demuestran su poderío. Tienen un brillo en los agudos, que se notan los platillos, se notan esos matices de cuando estás escuchando la música en alta resolución, de la mano que está acariciando las cuerdas de la guitarra, se notan las texturas de la madera, los graves, los bajos, también se oyen perfectamente sin necesidad de retumbarte en la oreja. No, se oyen moderados pero con elegancia. Es decir, tienen un sonido muy elegante. Sin llegar a ser unos auriculares de audiófilo, yo creo que por lo que cuestan estos auriculares, tienen un precio muy razonable. Y además, si te quieres adaptar la ecualización, también puedes hacerlo porque tienes una serie de preconfiguraciones de ecualización. Te puedes hacer tú tu propio ecualizador manual, ahí con tus decisiones en las frecuencias, o también puedes hacerte una audiometría. Los auriculares te hacen un estudio de tu audición y se van a adaptar a tus carencias. Si en algunas frecuencias vas un poco más cortillo, pues te las van a subir. Y esto lo hacen los auriculares solos, con su inteligencia. Y luego en llamadas, fantástico. El otro día me llamó mi amigo Pep y me dijo, oye, que te van a poner unas persianas y unos estores en el comedor, con una colaboración que vamos a hacer, que va a ser brutal, ya lo veréis. Todo automatizado. Y eso me lo iba explicando por la calle, a través de los auriculares, el tío ni se enteró que yo estaba en la calle, entré en casa, subí en el ascensor, que para mí es como una caja de Faraday, y el tío ni se enteró. Y vamos escuchando, tanto él me escuchaba a mí como yo a él, de forma fantástica, con muy, muy buena calidad. Y es que tienen buenos micros. Atención, ¿quieres saber cómo suenan los micros? Pues cuidado, porque empieza el probando, probando. Probando, probando, a Mallorca voy, a Mallorca voy, probando, a Mallorca voy con mi Soundcore. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de la cancelación de ruido, porque estos auriculares se están promocionando, como que tienen una gran y excepcional cancelación de ruido activa. Bueno, a ver, no es mala, no está mal. Tienen muy buena cancelación de ruido, pero de ahí a que sea la mejor del mercado, pues quizá tampoco. Es una cancelación de ruido, que dicen ellos, en cuatro fases, una cancelación adaptativa, si tú quieres, una cancelación que tú la puedes activar, que también cancele el viento, si le da muy fuerte a los micros, pues que no se te cuele el viento. Tiene varios grados que tú le puedes configurar de cancelación de ruido. Bueno, está muy bien. No digo que sea mala, pero tampoco es la mejor del mundo. Se cuelan algunas voces. Si vas en avión, los motores de los aviones los cancela prácticamente al 70-80%. Siempre queda algo. Las megafonías no las acaba de cancelar del todo bien. Bueno, siempre habrá alguna cosilla que se te va a colar. Pero, ¿qué pasa? Que tienen una cancelación pasiva muy interesante y muy buena. Y luego, claro, al ponerles el volumen un poco alto, que tienen bastante buen volumen. No digo que te dejen sordo, pero tienen muy buen volumen. Y, por lo tanto, entre una cosa y otra, te vas a quedar completamente aislado o aislada. O sea que yo creo que podemos aprobarla con muy buena nota. La cancelación activa de ruido más la pasiva más el volumen te van a aislar. Y eso seguro que es lo que buscas. Algunos detallitos más, como por ejemplo la batería. ¿Cuánto dura la batería? Pues la batería te dura 40 horas con la cancelación de ruido activada y el volumen al 50%. Y si desactivas la cancelación de ruido, se te va a las 60 horas. Eso es mucho. Es una autonomía muy larga. Claro, las baterías aquí le han dado un poquito de peso. Pero ese peso a mí me gusta porque les da como solidez, les da presencia, les da reputación. Y luego tienen una carga que dicen ellos rápida, que es que en 5 minutos tú le metes una powerbank en un momentito y le da música para 8 horas. A ver, al 50% de volumen y sin la cancelación de ruido. Pero es un momentito. Aquello que vas al baño y entre que se cargan y no se cargan, ya sales del baño todo descansado y ya los tienes cargados para 8 horas más. Está bien. Y algunas características más que tienen, pues conexión multipunto, tienen aquello del easy chat, que es que cuando estás escuchando música y abres la boca para hablar, dices algo, los auriculares se bajan de volumen. Eso es algo que yo lo tengo desactivado porque a mí me da mucha rabia, porque yo hay veces que voy tarareando la canción así sin darme cuenta y se me baja el volumen. Uy, es verdad, no me acordaba. Pero bueno, para algunos les es práctico, ¿no? Estás en el supermercado, vas a la caja del supermercado y empiezas a hablar cuánto es, la chica te dice, mira, pues es tanto, es tanto, o el chico, y no hace falta que te quites los auriculares. También tienen modo transparencia, evidentemente, y lo que no tienen es sensor de quitopongo, sensor de uso. Es decir, que cuando te los quitas, la música sigue. Ah, por cierto, que tiene una cosa muy chula. Fíjate, estos son de los pocos auriculares que he visto que giran para los dos lados. Es decir, que te los puedes poner así y si te da miedo que te llueva y se te mojen los auriculares, te los puedes poner también así. Y así es como más cómodo se siente uno. Y el precio, que te he dicho que te diría cuánto cuestan. Vale, pues el precio oficial de salida, que seguramente algún día van a ir bajando, ofertas, promociones, etcétera, es oficial de 199 euros. Pero, atención, aquí un servidor te regala la funda de transporte, que esto se vende aparte, tatachán, y que también la puedes conseguir si pones el código que está en la descripción. Así que nada, estos son los Soundcore Space One Pro, gama alta de Soundcore. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.